La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz proyecta como meta para el 2020 que México cumpla con la producción de 5 millones de unidades automotrices. Esto supera en un 70% la producción de 2013, lo que impulsará al sector, por lo que se tendrán que cubrir diferentes aspectos como logística y los suministros, por lo que se apuesta a la proveeduría local, planteó Eduardo Javier Solís Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Hacia el año 2020 México va a alcanzar una cifra de 5 millones de unidades fabricadas en nuestro país. Esto significa 70% más de lo que fabricábamos a finales del 2013. Esto implica retos muy importantes desde el punto de vista de logística, desde el punto de vista del flujo del capital humano y, por supuesto, desde el punto de vista de la cadena de suministro. Javier Solís Sánchez hizo hincapié que en la cadena de suministro se tienen áreas de oportunidad con los proveedores de segundo nivel, que principalmente son pequeñas empresas, las cuales requieren apoyo del gobierno federal. Hay cinco procesos fundamentales que hoy estamos nosotros demandando, que es maquinados, forja, fundición, inyección de plástico y estampados. Creo yo que ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos de promoción. Por supuesto, los temas para las pymes los conocemos bien, certificaciones, capacitación, financiamiento. La proveeduría local dependerá del trabajo actual, capacitación y financiamiento para lograr las metas planteadas. Actualmente, el sector automotriz en México representa el 20% del PIB, lo que ha generado concentrar esfuerzos en su consolidación. México viene teniendo un boom muy importante de la industria automotriz y, por supuesto, este sector es una apuesta segura, arriba del 17% del PIB manufacturero. Así que ya la industria automotriz representa la cuarta parte de todas las manufacturas que se exportan en México y el año pasado representamos casi 50 mil millones de dólares en el superávit comercial. Para este 2015, la industria automotriz contempla cerrar su producción en 3 millones 450 mil unidades, lo que da importantes oportunidades para Tlaxcala debido a su cercanía con Audi y Volkswagen, siempre y cuando se siga trabajando en la promoción. Con información de Diana Sempolteca, Sistema de Noticias.